hola a todos qué tal bueno pues un vídeo de los que me encantan a mí que son compritas hay un poquito variadito hay unas unas telitas que creo que os van a gustar os las voy a poner este vídeo el vídeo de las telas lo grabé hace ya un tiempo bueno un tiempo un mes o así os lo voy a poner y cuando cuando acabe os enseño las demás cositas que tengo vale las vi a gemma de tender bunis y bueno se había las había comprado ella en un anuncio por wallapop y bueno pues me puse en contacto con la persona que las vendía y bueno aunque es un poquito complicado comprar telas más que nada por el color no por otra cosa por internet o sea por a distancia que no las estás viendo bueno pues yo creo que ha acertado yo creo que ha acertado estoy muy contenta yo hablaré con la chica por si quiere que deje aquí su su número de teléfono por si os queréis poner en contacto con ella y si no puedes buscar en wallapop porque ya os digo que esto es algo puntual que no es que es una tienda abierta ni nada vale entonces yo os voy a enseñar lo que yo me he comprado me he cogido Lugana me he cogido Aida es Aida 16 y me he cogido Lino vale entonces os voy a pasar a enseñar primero las Aidas bueno pasamos con la primera luego si queréis os abro aún alguna y la primera es esta es un tono Kaki precioso os lo enseño así para que veáis que viene es así pequeñito bien la medida de cada tela de estas de Aida son de 43 por 50 y como veis es Aida 16 porque si fuera 14 serían 5,5 creo que es y y Aida 18 7 cuadraditos por centímetro es Aida 16 como estoy con luz natural creo que se podrá apreciar bien el color aquí que tiene aquí se ve ese color Kaki la voy a sacar un poquito es un color muy muy bonito son de la marca DMC como habéis visto a ver son duritas son de estas telas que bueno a las que os gustan las telas duritas yo bueno pues me voy acostumbrando pero bueno sobre todo las he cogido por los colores tan tan chulos que tiene he cogido esa he cogido esta que es un tono es que no es teja no sé es como un rosa palo fuerte no sé yo creo que sí que es como un rosa palo pero fuertecita es un tono muy muy bonito en cámara se ve como más a ver si la alejo ahí 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 yo bueno que es como en la realidad es como un poquito más empolvado más no sé cómo explicarlo pero bueno es un color muy bonito también es lo mismo es de 43 por 50 y ahí da 16 y esta es donde os digo que mirar como se parece a la otra verdad no son iguales ahora las pondré juntas pero claro al hacer el pedido por fotos que ves en el móvil pues no es lo mismo es un poquito más oscura es un poquito más oscura yo pensaba que era más grisácea es un poquito más oscura pero también es muy bonita veis al ponerla juntas como si se ve la diferencia vale esta tira como más aunque en cámara parece veis en cámara me pasó lo que a mí que parece gris pero no no es gris es un verde militar un poco más oscura pero bueno es lo que me pasó a mí que yo pensaba que era gris que no me importa para nada pero las pongo así para que veáis que son diferentes luego me cogí dos linos que es es lino a ver tiene 11 cuadritos mirad este que bonito es es un azul grisáceo precioso a ver sabéis que es que no yo mirad lo estoy viendo a través de la cámara y así y no tiene nada que ver en la cámara se ven así de lejos a lo mejor se aprecia un poco más se ven como más grisáceos así se ven pero veis según lo voy acercando parece como gris pero no es un azul como vaquero no muy oscuro precioso y este también este es de 46 por 46 es cuadradito y es veis es lino y tiene 11 cuadraditos por centímetros por centímetro con lo cual este sí que correspondería es como un 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 28 que sería como la idea 14 porque si cogemos de uno en uno o sea sabéis que el lino vamos yo siempre lo hago a dos dos cuadraditos entonces dos cuadraditos en un centímetro sería 5,5 o sea es un lino con un caón 28 correspondería lo mismo que a una idea 14 y es uno es este color voy a poner aquí estas son las tres aidas este es el lino y este es otro lino que este es más más facilito de encontrar es un color tostado muy bonito lo mismo tiene 46 por 46 y eso es un lino pues igual un lino 48 no sé ahora en Sveiga de estos que le ponen un nombre a cada lino a cual corresponde el 28 pero bueno esta es así pues eso tostadito muy chulo y me he cogido también me cogí tres tres como se llaman tres luganas vale el paquete el paquete es más o menos igual este es más gordito porque mirad es 60 por 70 tiene 10 cuadrados por centímetro con lo cual creo que es pues también es parecida también a es que no sé esto sería creo que un con 25 creo o algo así bueno es que no es tan exacto no sé pero vamos sí más o menos como una ida también 14 porque serían cinco cuadros porque también se cogen como veis en la trama bueno se cogen se cogen lo que tú quieras se puede hacer de un cuadro también de un cuadrito de cuadrito un cuadrito pero bueno normalmente yo estas cojo dos y pues eso sería también más o menos como una ida 14 este es un color verde muy parecido al de esta aida es muy parecido un poquito más claro este este el de la Lugana y bueno a ver el tacto es bastante más suave que que la ida la aida es un tacto está genial está genial y bueno pues a ver vamos a ver colocamos esto aquí esto ahí ahora me he cogido este azul que aquí se ve morado es azul es azul es más más clarito bastante más que el lino ese es un azul muy bonito un azul chulísimo y es lo mismo 10 cuadraditos por centímetros 60 por 70 que bueno que es un cacho que está bien y ya os digo que es es Lugana y esta que es la que más me gusta de todas este color rosado rosa empolvado que bonito me encanta y es pues eso lo mismo pero con este tono rosita si queréis para haceros una idea os abro una de ellas viene con un cartoncito dentro mirad esta es de largo o de ancho o de ancho mejor y bueno por aquí como se dobla en tres un olor ahí como a plaza no sé el tacto es increíble el tacto me encanta muchísimas ganas de probar algo en estas telas y bueno pues nada hoy solo era pues eso enseñaros estas telas tan preciosas porque sabes que encontrar colores pues o por internet o no lo sé si alguna tenéis la suerte de tener un sitio donde podáis elegir colores pero es que yo no yo donde voy es blanco bueno en paredes hay hay heridas 14 que que las hay en verde menta en rojo en azul marino en negro hay varios colores pero claro estos colores así que me gustan a mí así crudos los linos las luganas las luganas creo que allí solo las tienen en blanco y en crema entonces digo bueno pues para tener un poco de variedad de colores así de los que me gustan a mí como digo yo neutros así bonitos pues nada espero que os hayan gustado mucho bueno ya habéis visto las telitas a que son bonitas me encanta os ya os voy a enseñar unas compras de Lidl vale son mirar y al revés uno es este son tres pack vale mirar el precio esto me lo cogió una amiga mía una compañera se llama Mari José hola Mari José no sé si me verás que que fue hay un Lidl por aquí que es un factory y ella lo cogió allí como veis no le he quitado el precio para que lo veáis las tres cajas que os voy a enseñar costaron lo mismo vale a las otras ya les he quitado el plastiquito para ir avanzando y a esta se lo voy a quitar ahora mismo vale lo he rajado ya pero lo quería para que lo vierais lo vierais son son hilos estos hilos salen muy buenos la verdad no es que tenga una cantidad porque las bobinas a ver que refleja las bobinas no son no son muy grandes pero mirar vienen lo que son los hilos y las canillas con su correspondiente color vale todos los hilos que hay aquí que son dos cuatro seis ocho son treinta y dos vienen las canillas enhebradas vale o sea que está genial a ver para coser por ejemplo algo muy que gaste mucho hilo pues a lo mejor no pero para cosas chiquititas que a lo mejor necesitamos colores en concreto que no vamos a tener conos de hilo pues veinte de distintos colores yo en cono suelo tener el blanco el negro el crudo bueno la verdad que tengo algunos porque tengo también malba rojo bueno me callo pero bueno colores así más específicos pues te viene ya con la canilla llenita hasta el tope ahora os lo abriré y está muy bien da muy buen resultado y ya os digo que a pesar de que no haya mucha cantidad para proyectos así pequeños están genial vamos a abrirlos aquí están por ejemplo el color este verde con el hilo verde ¿veis? vienen no ya os digo que es pequeñita la cantidad son para proyectos pequeños y viene con la canilla la canilla totalmente mira es que por dos euros ya simplemente las treinta y dos canillas aunque vinieran vacías ya me parece barato dos euros y encima si vienen llenas y viene un poco de hilo pues no sé yo creo que está genial la verdad bueno pues este es uno veis están todas ¿vale? todos los colores y aquí también todos los colores de grises hay un montón y colores crema igual mirad todos estos es blanco va del beige por tostadito amarillo rosas morado granate verdes azules y aquí una variedad de grises hasta llegar al negro negros hay dos y hay dos canillas de negro bueno pues este es uno de los pack este es el otro este es más grande también dos euros vale además lo tengo aquí que se lo acabo de quitar antes de hacer el vídeo para que lo veáis dos euros vamos a quitarle el plástico para que no refleje a esperar que creo que viene esto no me he dado cuenta ya lo tenemos abierto ya lo tenemos aquí y este trae pues mirar primero empezamos hilos ya es son son carretitos un poquito más no viene la medida bueno tampoco te creéis que tenga mucho hilo pero también igual dos euros vale y hay negro gris un gris más claro un crema un blanco son estos para la máquina vale de 100% poliéster rojo este es marrón verde marino y un azul más claro y bueno viene aquí está pegado es un descosedor de estos particularmente a mí no me gustan con varias agujas a ver si no refleja así vale varias agujas de coser esto pues es como es una trenza donde vienen varios colores de hilo y está bien porque esto tú lo puedes llevar de viaje por ejemplo y cuando quieras una hebra en concreto de un color se te ha descosido un botón o tienes un percance se te ha descosido cualquier cosilla coges y tiras de una de estas hebras y sale toda toda la hebra vale está muy bien esto es más pues eso pues para usarlo de de emergencia de viaje vale vienen unos corchetes corchetes de toda la vida unos alfileres cabecita vienen unos botones que estos botones son muy prácticos otros botones un poco más grandes en blanco ahora aquí pues lo mismo que lo de la trenza pues esto es más de urgencia que de otra cosa vale viene enrollado hilo negro hilo blanco hilo gris hilo rojo y azul marino y aquí yo pensaba que era es como es lanita es lanita no sé para qué puede servir así llevarlo así pero bueno para hacer alguna manualidad o no sé pero vamos es lanita vale es blanca negra azul roja y gris súper suave es lanita para hacer pues eso manualidades estos hilos que me encantan ya os enseñé otra caja que me cogí doble de hilos que venía es hilo transparente que para cuando tenemos que coser perlitas o sea valorios y todo esto nos viene muy bien pues ya voy a tener vamos más que suficiente lo veis aquí ahí y es en blanco y en negro para coser a valorios este hilo está muy bien luego viene un metro un metro y aquí viene diferentes grosores de goma estos tres y estas de aquí abajo no sé por dos euros yo de verdad o sea a mí me parece que está genial mirar qué caja con todo lo que tiene que te vas de viaje te coges una ruedecita de estas o la trenza los alfileres y unos corchetes por ejemplo yo que sé yo por dos euros la verdad que esto no lo dejo pasar y la última es esta que bueno que yo tengo un montón de tijeras tengo de todo pero sinceramente me pasa lo mismo que con las otras que eran dos euros también esta la he usado porque en mi trabajo todos los años en navidad o halloween pues yo trabajo en el departamento de tiendas y lo que es la decoración pues la hacemos nosotros y bueno como a mí se me da bien la costura pues yo me suelo llevar mi máquina y este año he hecho unos unos como unos pinitos os pondré una foto por aquí para que lo veáis como han quedado de bien para decorar y y me la llevé y os tengo que decir que si hay una cosa que me ha fascinado son las agujas de verdad me han fascinado os lo digo en serio o sea usé este tamaño mirad el sistema es así se echa esto para atrás esperad que metí una enhebrada se echa esto uno por uno para atrás es como si fueran tubitos individuales vale entonces si tú necesitas sacar una de las más chiquititas con solo abrir este salen y son buenísimas me han encantado estas agujas usé para coser ahora os lo enseñaré también porque me parece si queréis un día que os haga un tutorial está muy chulo lo que hice estas agujas un 10 me ha gustado mucho luego tiene estos alfileres que los usé muchísimo pero bueno que son normales y corrientes pero los usé porque me llevé la máquina y se me olvidó llevarme los míos y como llevaba esta cajita con todo pues usé esto vienen dos juegos de agujas de 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 máquina que bueno uno es para tejanos y otro es universal aquí viene del 70 80 90 y 100 y aquí 80 90 y 100 también pero son más fuertecitas las tijeras que bueno no cortaban mal viene el descosedor este que la verdad que no me gustan el dedal unos imperdibles una canilla venía vacía ahora está llena porque la llene yo en el trabajo un descosedor un descosedor aunque yo tengo el mío rosa que va de miedo pero bueno un descosedor para un pincelito para quitar las pelusas de la máquina y bueno no es para quitar las pelusas de la máquina tengo que decir que esto es un marcador vale a ver si enfoca es un marcador para telas oscuras y luego con este pincel que es muy rígido desaparece la marca vale es para eso es un marcador esto es para marcar las costuras el margen de costura está guay la ruedecita y otro metro otro metro y ya os digo cada uno dos euros y están muy bien y bueno hoy no os voy a a enseñar kit ni nada esto porque entre las telas esto y lo que os voy a enseñar ahora yo creo que es suficiente voy a hacer un paro un momento bueno he ido a mirar que cajita más chula he ido a por esta cajita que es donde yo tengo pues para decorar proyectos y yo me llevé unas maquinitas que ahora nos las voy a sacar para no hacer muy largo el vídeo creo que no tengo de la medida más grande bueno no tengo pues que sirven para hacer estos estos son corazoncitos este es un una flor este es un yo-yo un típico yo-yo se llaman así y tengo otro un poquitín más grande entonces yo me los llevé para decorar los los pinitos de navidad que hice pero bueno un monedero cualquier otra cosa y esto se puede hacer a mano que es perfectamente que es vamos que se puede hacer a mano no pasa nada pero las maquinitas que yo tengo pues son están muy chulas entonces os voy a hacer un un tutorial de cómo hacerlos con estas maquinitas vale bueno pues ahora sigo ahora voy a hacer voy a deciros una cosa hasta aquí son todas las compras de costura relacionadas con el canal y ahora voy a hacer algo extra que no quiere decir que vaya a hacerlo más veces pero que me ha parecido ideal entonces yo aquí me despido de las que no quieran seguir viendo el vídeo porque no es de costura lo que voy a enseñar es de cosmética entonces adiós chicas a las que no queráis continuar con el vídeo y nos vemos dentro de poco en el siguiente vídeo vale y ahora a las que os habéis quedado seguramente que muchas ya lo habéis visto porque creo que lo he cogido creo que hace ya por lo menos 10 días o 12 pero me parecía ideal enseñaroslo porque son compras de cosmética de Mercadona que a mí hay cosas que me fascinan bueno en primer lugar mirar os enseño es un lápiz de ojos es de la colección my soul my soul soul no sé y esta colección la han sacado para navidad ahí de todo hay perfume mirad qué preciosidad y yo en navidad siempre siempre me cojo lápiz de ojos a mí me gusta el delineado el odor con lápiz de ojos otra le gustará con eyeliner con otras cosas ¿no? y me encanta porque tiene destellitos entonces el del año pasado era con destellitos en plata el del año anterior era destellitos en azul y este año es destellitos en dorado entonces siempre me lo cojo y la particularidad de este es que la tapa es un sacapuntas o sea se hace en rosca ¿vale? es así mirad voy a para que veáis los destellitos ¿veis? los destellitos no es que sea una cosa no sabes que es discreto y vuelves a poner la a enrollarlo y lo que está haciendo es pasarlo por un sacapuntas entonces siempre que lo sacas tiene punta aquí es para sacar más punta cuando se va gastando sacas más y no sé me ha parecido algo para compartir porque se lo comenté a mis compañeras y ninguna lo sabía y dije bueno pues a lo mejor hay alguna chica a la que le pueda interesar esto es una de las cosas me ha parecido preciosa uff que os muevo luego he cogido este pintauñas que tiene un color preciosísimo mirad que bonitos en navidad siempre los traen una colección el año pasado traía como un corazoncito dorado tienen un pincel que a mí particularmente me encanta porque es grandecito entonces así de que de una pasada te pintas la uña el color este es precioso lo hay en rojo también que el rojo me encantó también lo descarto cogérmelo aunque tengo otro de la navidad anterior y como complemento siempre traen una purpurina para poner encima como un top coat este es con desteños en dorado y el del año pasado era un destello era como copitos de nieve blancos y ponerte este y un par de uñas echarle este por encima queda divino también como hace tanto no recuerdo los precios pero es en Mercadona que no más o menos tendrán los mismos precios que suelen tener pues los pintauñas y todo esto luego me cogí de esta misma colección veis aquí el nombre my soul me cogí un mirad que preciosidad es un iluminador y es una maravilla es de estos cocidos y es una preciosidad o sea me parece divino el iluminador sabéis que es la parte alta así del pómulo en el centro de la nariz en el arco nasal este donde el labio de arriba pero incluso encima de la sombra así ahora noche vieja noche navidad puede quedar precioso encima dar unos destellitos muy bonitos y bueno pues esto es otra de las cosas y ahora viene la joya de la corona de verdad que es una pasada es un pinta pinta labios la barra de labios había este color este es el 02 había otro en rojo también con así de esta línea y había otro en mate rojo que también muy bonito y lo que os quiero enseñar mirar la barra mirar por favor no es una pasada yo es que estoy totalmente enamorada de esta barra de labios es que mirar luego pinta por aquí es como efecto así metálico con destellitos pero mirar la barra o sea yo cuando la abrí me hipnotizó y la roja es exactamente igual vale hacemos aquí es un metálico y tiene destellitos también no sé a mí es que mirad por favor es que te quedas hipnotizada es como como si fuera terciopelo no sé a mí me ha encantado y bueno ya sé que no tiene nada que ver mi canal con esto que diréis que vaya pero bueno quería compartirlo porque son unas compritas que yo en navidad siempre suelo hacer soy una adicta al mercado bueno chicas y lo más que yo creo así que nos puede interesar a todas para el cuidado de nuestras manos que son muy importantes porque es con lo que hacemos nuestro querido hobby es esto como veis viene una cajita así yo supongo que lo tendréis en todos los mercadona y viene limpiadora de manos en mousse vale sin aclarado o sea que estas de las que se puede llevar en el bolso para limpiarnos las manos en cualquier momento de estos pues que que vas con prisa que no tienes un grifo y luego mousse cuidado de manos que es como una crema huelen huelen espectacular huelen a navidad a canela jengibre no sé huele a el olor típico de la navidad y las dos son en espuma en mousse vale tanto la crema las voy a sacar de aquí mirar el tamaño son chiquititas mirar que monas y son en espuma bueno esto es mucho vale pero bueno lo que ha salido esta es la limpiadora nada es un pues eso hasta que se absorbe deja un olor riquísimo y la crema que ya también la he usado es que se absorbe enseguida al ser mousse y te deja una suavidad en las manos increíble mira esta es ya las tienes limpias para el bolso y esta pues lo mismo pero esta es ya la cremita hay que echarla así poquito y esta al ser cremita se nota más porque te está hidratando pero igual una pasada se absorbe enseguida me encantaría que pudierais olerlo a cardamomo clavo canela es genial no sé si pondré aquí los ingredientes pero bueno ya os digo que que a mí me ha gustado mucho supongo que la mayoría ya que la hayáis visto que compréis en el Mercadona ya lo habréis comprado pero bueno si queda alguna despistada o despistado por ahí pues que lo sepáis que está genial esto no quiere decir que mi canal yo vaya a hacerlo de cosmética simplemente me parecía una compra interesante como esto es para nuestras manos y bueno lo otro es que lo traen por navidad y pues a mí también me gusta siempre que me digan las cosas pues bueno yo os lo digo a vosotras y vosotros vale venga adiós me despido besitos que bordéis mucho 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 adiós